Estoy pensando que cuando te vayas ¿Quién me alegrará la casa? ¿Quién me cuidará dormir? ¿Quién va a entender mejor mis opiniones? ¿Quién escucha mis canciones? ¿Quién será que se parezca a ti? Es muy difícil que aparezca otra Con tu pelo, con tu boca Tu manera suave de sentir ¿Quién como tú adivina mis antojos? ¿Quién me alegrará los ojos? ¿Quién será que sea así? Estoy seguro que cuando tú faltes No hallaré ninguna parte ¿Quién me cuide como tú? Seguramente no hallaré ninguna ¿Quién me enseñe a ver la luna? ¿Quién me guíe con su luz? Es muy difícil que aparezca otra Con tu pelo, con tu boca Tu manera suave de sentir ¿Quién como tú adivina mis antojos? ¿Quién me llegará los ojos? ¿Quién será que sea así? Ay, 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 ay ¿Quién será la que me va a querer? Eso digo yo Río Manzanares Déjame pasar Ay, mira que mi novio linda me mandó a buscar y me voy pa' allá ¿Quién será? Oh, oh, ¿quién será? La que adivina mis santos, ¿quién me alegrará los ojos? ¿Quién será? Oh, oh, ¿quién será? Si a tu ventana llega una paloma, déjala llegar ¿Quién será? Oh, oh, ¿quién será? Y tu río manzanares, déjala pasar ¿Quién será? Oh, oh, ¿quién será? ¿Quién será? Oh, oh, ¿quién será? ¿Quién será la que me va a querer a mí cuando vendrá? ¿Dónde estará? ¿Quién será? Oh, oh, ¿quién será? Alguien que me dé su mano, que me dé felicidad ¿Quién será? Oh, oh, ¿quién será? Si a tu la ves por el camino, dile que vuelva, que vuelva ya ¿Quién será? Oh, oh, ¿quién será? Y tu río manzanares, déjame pasar ¿Quién será? Oh, oh, ¿quién será? 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 ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Olé, l'olé! ¿Quién será? ¿Y quién será de qué me va a querer a mí? ¿Y cuando vendrá, dónde estará? ¿Y qué voy a hacer si ella se va? Mira, yo no lloro más Y yo no lloro más ¿Quién será? Mira, yo no lloro más Yo no lloro más ¿Quién será? Yo no lloro más Yo no lloro más, yo no lloro más Yo no lloro más, yo no lloro más